Sí, por acá ha caído. Bonito. Oh, mira esta casa de piedras. Parece inca, ¿no? ¿Quién vive ahí, no? ¿Es chivito seguro para hacerlo ahí o...? Mira, chivito, chiquito, solito. ¿Vale indígena? Y además no hay nada. No hay nada. Acá dice que no hay. Vaya en saca. ¿Qué es nomás que es acá? No hay otra fruta. Manzana, pero no hay nada. ¿Qué mes hay fruta ahí? No, en enero o febrero. Como que yo estaría tirando palo a mi tía Florencia igual creo. No hay nada. Con ganas. Mándale a uno, fuerte. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No hay nada. Bueno. Eso es más importante. ¿Para dónde vas a ir? ¿Para dónde vas a ir? Por ahí es el camino, para allá. ¿Por acá? La lita va a pensar que puede dar de agua o algo. ¿Y por qué lejan ahí? No, no, no.